hola como estan chat y bienvenidos a un nuevo video yo soy Koss el dia de hoy les quiero mostrar que acabo de comprar lo que es el iphone 14 pro max después de 7 años de tener el mismo dispositivo que es este iphone 7 con el que estoy grabando y tener este otro que ahorita les voy mostrar los que tengo este es otro iphone 7 estos dos iphone los he utilizado por casi siete años entonces este es el 14 7 no tuve el 8 no tuve el 10 no tuve el 11 no tuve el 12 no tuve el 13 hasta el 14 otra vez porque porque ya necesito porque la batería pues ya está muy desgastada de los dos dispositivos me han servido muchísimo no es necesario que yo haga largo pero pues para ya crear mejor contenido y mejor calidad si es necesario que es el plan a futuro que tengo utilizar lo que es un iphone para traer contenido del iphone y a la vez expandir más el contenido una mejor calidad este iphone con el que estoy grabando cuando yo estoy utilizando la cama parece que está ahí temblorina así como que falta cafeína y ese otro pues ya la pantalla está muy dañada ya el micrófono no sirve pero es por eso que he decidido puedes actualizarme porque ya necesitaba ya mi esposa también me decía ya compré tu trabajo cuando tienes una los que han seguido el canal o la página saben que tengo pues las consolas de última generación playstation es bots computadora nintendo switch pero cuando tienes un iphone ya pues hay que actualizar entonces pues ya gracias a dios ya se dio la oportunidad aquí está la iphone 14 pro max y voy a hacer un boxing y la verdad pues éste me he perdido mucho el ios con el que está ese teléfono es el ios 14.3 ya estamos en 16 me he perdido todos esos el motivo es porque he tenido siempre jeffrey me ha gustado siempre jeffrey desde que conozco lo que es dispositivos ahorita les voy a mostrar la colección que tengo pero es por eso que mis iphone pues los he utilizado por muchísimo tiempo en buena calidad y porque he tenido aplicaciones que cuando alguien sabe de lo que es el jeffrey puedes tener aplicaciones que no son comunes serían en ciertos aspectos ahorita porque ya te infraccionan por esas aplicaciones o por mostrar tutoriales pero son aplicaciones chidas que yo por eso no me había actualizado pero ya pues ese álbum con el que estoy grabando lo voy a devolver a la compañía en la compañía que estoy y me van a dar 200 dólares por leer entonces está bien porque ya no lo voy a necesitar obvio tengo aplicaciones que les digo que he utilizado en el transcurso de antes de devolver lo voy a estar compartiendo aplicaciones o en mi página de facebook pueden ver pues las aplicaciones que les estoy hablando en este caso pues ya se va a ver mejor la calidad obvio les voy a mostrar cómo se ve la calidad de un iphone 4 7 y el 14 en la cámara más que nada que es en lo que yo me estoy enfocando para poder crear contenido ya en este 2022 y 2023 que es mi plan a futuro de desarrollar más el contenido mejor calidad y sobre todo pues tener una mejor expectativa para los que ven los vídeos de antemano muchas gracias entonces pues vamos a hacer unboxing de este dispositivo que es el 14 pro max y les voy a mostrar primero la colección de lo que tengo de iphone tengo 14 años utilizando lo que es apple nunca utilizado android he sido de apple y pues les quiero mostrar cuál es el de mi colección antes de hacer el unboxing ok chad aquí está la que es la colección les decía este es el ipad touch tercera generación con jerry como les dije que todos mis dispositivos he tenido con jerry en este funcionan muchas aplicaciones aunque tal vez ustedes pensarían que ya no funcionan pero ven como tiembla ya el dispositivo cuando grabo este es el iphone 4 también con jerry aplicaciones pues que siguen funcionando aplicaciones chidas este es el iphone 7 pro max que es el mismo con el que estoy grabando y este puede hacer 14 mi esposa tiene el 12 pro max pero es de ella y también mi hijo pues tiene una tableta que también la utilizo mucho después les va a tener más contenido pero está la colección que he tenido y también una mac que está por allá tal vez ustedes han visto el vídeo de cómo solucionar lo que es el star engine lo que es bluestack es con esa mac y ahí está un monito entonces esta cámara ya es demasiado mala para grabar así en modo frontal como ustedes ven pues parece como que si trajera lo que es cafeína en mi cuerpo pero está la colección entonces voy a estar haciendo el unboxing ya de este iphone para que ustedes vean mejor y mejores vídeos y calidad sobre todo también voy a seguir hablando de estos dispositivos que todavía están bien pero esa es la colección que tengo hay para todas segunda generación iphone 4 iphone 7 iphone 14 entonces vamos a hacer el unboxing ya después de haber visto lo que es la colección que tengo ok chas ahora sí ya tenemos aquí lo que es el iphone bien bonito listo para hacer un unboxing y vamos a quitarle lo que es este primero ahora que me gusta pues los unboxing ya les he dicho ahí salió el primer sticker vamos a quitarle este de abajo y ya no es coleccionable con cuidado porque se llega a caer imagínense chas la que pasa ahora sí a ver wow super 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 duper ahí está charire es el color morado era puesto guantes para no mancharlo a la queda que si está bonito está pesado el chat este iphone si está pesado comparación de los otros aquí está lo que la pantalla miren nomás que calidad tan bonita belleza la camarota que trae comparación de a ver vamos a probar el 7 aquí está el 14 aquí está el 7 el 6 creo que es igual 7 y 14 pero la camarita es guau ese camarón que trae ahí está bonito chat muy bonito el iphone 14 la verdad me da hasta sabe que hacer el unboxing que es lo que trae la caja antes de pasar pues trae solamente un cable citó ya no vienen con cargador lo tienes que comprar aparte un cargador de usb para poder pues conectar el dispositivo a lo que sea ya sea tu computadora lo que sea la caja super delgadita aquí está vamos a ponerlo así porque se vaya a rayar entonces ya y trae lo que es este una calcomanía nomás pues de ipad o que ya no necesitas car para activar el iphone o este iphone ya no trae sin car una calcomanía de lo que es apple entonces este iphone ya no trae sin car como lo que es aquí chat entonces ya no trae sin car lo que es sin car el iphone este ya viene sin sin cara acá está aquí es donde trae la sin car ya no la trae ya no se utiliza sin car para este iphone chat entonces pues la sin car que traía este se la va a tener que quitar y ponérsela a otro dispositivo la cámara la verdad que está súper grande en la dimensión cuánto lo que sale lo que es la cámara es mucho y pues ahora sí vamos a darle el 1 2 3 ya no es coleccionable chat hola ahí estoy chat vamos a encenderlo por primera vez a ver que sale aquí si estará cargado si ahora si es la primera vez que se enciende el iphone chat el iphone 14 pro max y se ve bonito me no le quería quitar nada porque no quiero que se vaya a rayar wow todos los lenguajes vamos a quitarle aquí ponerlo en el lenguaje que pues manejemos en este caso pues vamos a hacer el setup rapidito y ahí está chat ahora sí una dos tres ya después de todo el cera ya quedó listo y ahí está el iphone esa es la portada chat de pantalla la primera portada que aparece la verdad pues bonito vamos a abrir el otro iphone que tengo acá aquí está el 7 y aquí está lo que es el 14 7 y 14 entonces pues si se ve mucha diferencia ya son como no sé cuánto sea ya de tamaño pero si es mucho chat ahí está el 7 ahí está el 14 y vamos a abrirlo el iphone 14 pro max está listo ya es para usarlo chat ahí está ahora sí primeras impresiones pues una pantalla muy grande muy rústica el seteo las aplicaciones es de 128 que lo compré entonces pues este ahora sí ahí quedó ya lo que es el iphone 14 pro max ya después voy a traer más vídeos explicando más cosas y detalles y todo lo que hay y lo nuevo porque pues voy a ser nuevo en este déjame ver qué ios tiene para no más asegurar 2 esto chat para utilizarlo es el iphone 14 pro max los contactos super ti es que la super taquería donde yo hablo a comprar tacos y aquí está ya ahora sí iphone 7 iphone 7 iphone 14 pro max muchas diferencias y fíjense la pantallota que se ve aquí a comparación de el 7 wow y ahí está chat entonces voy a traer más vídeos más para adelante ya que le pongo un screen protector y todo lo demás este para poder utilizarlo ya bien con un cover y todo entonces pues estén atentos al canal y nos vemos un próximo adiós